Míralo allí. No, allí. No, allí es. Míralo. Míralo. Oye, tarda, eh. Martita, ¿ves? Ponte a hacer la foto. Ahora otra vez. Vaya vidorra que se peguen aquí. Hostia, pues aguanta, eh. Aguanta la tira. Debajo el agua, eh. A ver, Puig, déjame hacer una foto. Hostia, todo, no ha salido. Míralo, míralo, ¿dónde está? Ay, pequeño. Pero si yo diminuto. Mira, mira, otra vez se metió. Es que sale, respira y se vuelve a meter, eh. Yo te veo. Ay, qué jorobarse. Qué listo es. Le sabe de la albulfera de su cara. Mira, otra vez salió. Aló. Él no está tres minutos. No, que tres minutos. No está tres segundos fuera. Sale, respira y flaspa adentro. Qué zampón, zampón, eh. Bueno, o di tú que no sabe todavía pescar. Pichín, yo más zampón que nosotros, eh. Y está el pobre intentando conseguir el segundo plato. ¿Cómo va? Fijo. Mira, Lu, míralo, ¿dónde está? Entre todo aquella especie de lodo. Anda, mira, allí pónese de pie. Mira, mira, mira que está caminando. ¿Veis, Lu? Míralo ahí. Sí, sí, sí. Míralo, míralo, caminando. Dios mío. Bueno, sí que oye precioso, eh. Vaya miradora agradable. Apenas hay tantes hormigas. Ya lo sé. No, pena ninguna. Yo tengo la idea por todo el cuerpo metida. Ay, Naki, no me dejas eso. No me dejas eso comer un tachucho. Bueno. Mira, metes una oreja ahora. Títamela. Ay, flasco. Que me está picando. Mira, mira, mira. Pero este no se mete del todo como el pequeñín. El pequeñín es que se mete del todo. Es que desaparece. El listo. La supervivencia. Pero qué cantidad de ellos hay, eh. En aquel espolón de allí. Y que aquí no tienen nada que los ataque. Están protegidos por todo el mundo. Ya. ¿Puede atacarlos otro, otro? A ver, Jorge. Pegué un par de palmades. A ver si nos espalda. No, yo nada. Pero pichín. Y decía el de Doñana. Deja, deja. Mi Marta. Y decía el de Doñana que no habláramos a tu vez. Ni se emuten, pichi. Me da los besos. Tú viste los imutaciones. Tú eres estresado. Tú a ti pareces que estás muy nervioso. Y mira que Marta pegó un palmades, eh. Toma Marta. Mira una hormiga. Que me está corriendo por el móvil. Y eso. No es descarada eso. Es con miel. No va. Aproveché en cualquier momento. Tú imagínate que te entregué el móvil. Y empolgas a hacer una foto.